Pero bueno, vamos allá con la siguiente partida, ese tema no aparecer, y vemos ahora mismo Noir contra Sincha. El tema de los baneos, se siguen dejando ahí el Negromante porque yo creo que es lo que menos miedo les causa, pero también están dejando el Imperial. Y eso, a ver, uno tiene a Runie, y Runie es un problema porque ya sabemos lo que hace, o sea, es mitad Kung, mitad Runie, y el otro es Rino Karachas, que juegan solos. Entonces, dejar la polivalencia absoluta que es Imperial y Negromante, que es el mazo que gana, pero no es baneable comparado con otras cosas, me parece correcto, me parece correcto, pero aún así, que no hayan baneado uno de los dos a Imperial, está diciendo mucho de que no quieren contra mazos que jueguen solos, básicamente. Al menos que tengan la oportunidad de tradear, y el de Negromante, como sí o sí va a tener esa oportunidad, pues al menos va a ser interactivo en la mesa. No solamente con la capacidad de robo y gestión de cartas, como por ejemplo Runie es gestión de los hechizos para bajar los costes a un ritmo apropiado, y además de tener suerte que te toquen en un orden factible. Y Forestar básicamente es tener Rino Karachas y cosas para adelantártelas, y ya está. Si te juegan tres o cuatro bichos delante con guardia, entonces lloras, y otra cosa. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a ver algo muy raro. Yo es que Negromante no la he llevado a este torneo, porque tiene todo un poco, pero no me vería yo confiado con ese mazo. No sé, no sé, me parece que es esa sensación para todo el mundo. A ver, he ido con un el mazo de vampírico, o sea, tampoco soy quien para hablar. Pero, no sé, es esa sensación que me da. Vaal te puede dejar tirado igual como hemos visto ya, vamos. O el inmoral, que es más factible que perder si no te entra el inmoral que si no te entra Vaal. Hay muchas veces que no ganas por Vaal, pero la inmensa mayoría de las veces pierdes por el inmoral. Por eso, recordad, ya pasan de las 10, por lo tanto, ya tenemos las recompensas en diarias, en tanto en Shadowverse como en el Granblue. Y, lo que dije antes, en el Granblue Fantasy, ahora, pues, a celebrar los 26 millones de personas ahí que estamos farmeando cosas. Básicamente, de ahí no vamos a escapar, lo sabéis. ¿Y el jueguecito? A ver, una forma fácil de saber en qué parte del juego van los de Granblue, es de que cada año sacan una del Zodíaco Chino. Y empezaron con la del Zodíaco de la cabra. Y ya está. Pero ya llevan unos buenos años, eh. Aún así, todo se ha hecho. No llevan ni una década. Pero es que se nos hace... Parecen que las cosas son eternas, con un poquito de tiempo entre nosotros. Es impresionante. La relatividad de cómo vemos en tiempo con cosas que nos entretienen y no. Pero bueno, vamos ahora con la partida ya y... A ver, ¿quién sale primero? Vale, va primero Sincha. Esto es importante si los dos salen. Vale. Noir yendo segundo con Imperial, eso es malo. Y Sincha yendo primero con... Teniendo ya un Miltio en la mano, eso es bueno. Si que el Miltio se ha llamado, está la vaca. Yo, la mamá, sí que... ¿Se te ha bajado el volumen del micro o algo así? Te escucho muy bajito ahora mismo. ¿Se me va a bajar el volumen? ¿Sí? Decidme en el chat si se le escucha muy bajo a Jory, pero yo de repente estoy escuchándolo muy bajito. ¿Me escucháis bajito? Uff. ¿Me escucháis o no me escucháis? Yo es que te he escuchado muy bajito, pero no sé si la gente me está escuchando. Qué raro, tío. Lo del micro me trolea, tío. Pues lo tengo igual, ¿eh? Lo tengo a 13 decibarios. Tío, tío. Voy a ver subiéndole poquito a poco. Bueno, aquí supongo que irá el abuelo. No tiene otra cosa mejor que hacer, porque esa Gremory no creo que la vayas a jugar ahí. ¿Correcto? No vas a permitirle que pueda chocar cosas contra esa Gremory. ¡Uh! Carta de clonación. Muy bien. Porque podrá hacer ahora mi Okanimesun en el turno 3, en el turno 4 clonarlo y jugar a la de los tigres y evolucionarla. Y empezar a funcionar esa maquinaria. A ver, tener ya el sepulturero y Mewtion la maquinaria es bastante buena, la verdad. Encima ahora se va a sus carteritas. Vale, tiene el Fatal Order, pero no tiene... Es muy pronto para tener el Fatal Order. Pues no obligar a tirar el su Tendolli para poder tener una reacción en la mesa. Porque si te resucita con Mewtion tampoco es malo. Más que nada también porque el game en Kagimezu, si lo quiere chocar contra algo... Sí, lo va a clonar ahora mismo, está clarísimo. Vas a ser el mejor target para clonarlo. Y aquí, pues... Evolucionar a la de los tigres... No te proporcionaría supervivencia para el Kagimezu chocándolo. Pero si por ahí protege detrás de un ward. ¿Cómo? Deja una mesa buena. Pero si por ahí protege detrás de un ward, lo cual hace que solamente pueda acceder a él tirando los hechizos que no tiene. Y además que el siguiente turno es un turno de mil, tío, cantado. Está bien. Está bien. Esto es algo que se recomienda mucho. Si juegas Kagimezu, que sea... Lo juegas al 3 y al 4 ponerlo atrás de wards. Porque muchas decks no pueden contra eso. Ya, es que... O casualmente es uno de los que puede. Porque tiene el hechizo que le hace 3. Y ya está. ¿Sabes? Pone lo cual que quiera que le termate igual. Pero no lo tiene. Y que como le dejes un turno, ya se va de ese 3 de daño. Y como el Kagimezu se escape, no lo alcanzas. Tendrías que depender de que te toque el esqueleto legendario y cosas así. O solo le he resaltado una cuarta. Ahí. Sorprende que sea ahí. Más que el shooter. Bueno, la verdad que no tiene nada para... Pero lo hace por supervivencia para el Kagimezu que va a salir. Madre mía, que turno de Kagimezu. Sí, que hace mi y a y el ladrón. Sí, y el ladrón activado además. Sí, el ladrón activado. Madre mía. ¡Otro más! ¡Ay, Dios mío! Noar, contrólate. Es word, pero con EZ. Fácil. Es tu word. Es que ni siquiera tiene que estampar al Kagimezu ahí. Sí, es 6-6 supongo que no lo hacen. Supongo que estampará... Va a estampar... Creo que sí que lo estampan, ¿no? Sí. Yo estamparía el Kagimezu contra el Miltio y a la cara. Con todo lo demás. Bueno, puede estamparlo contra el Shuten Doji. Sí, el Miltio no le importa. Es que si en 6-6-6 lo estampas contra el Shuten. O sea, si en 5-5 lo estampas contra el Shuten, si en 6-6 lo estampas con el otro porque es mejor que un Miltio. Dios, que está 11 de vida. ¡Está 11 de vida! Madre mía, tío. Igual, fatal, fatal, esqueleto y recupera, mira. Fatal, suicida, Evo, esqueleto y recupera todo. Ah, todo, todo. Bueno, menos la vida. No, la vida, exactamente. Es que es la única opción que tiene ahora mismo. Sale Conquistador, Conquistador se va a Evo y mete esqueleto legendario. Aún no ha quedado en la mesa bastante chula, ¿eh? La verdad que sí. Y que tiene que contestarla. Que puede, sí. Pero podría no hacerlo. Ya. Es que... Es que Conquistador es una estupidez de carta, ¿eh? Yo creo que es Kagimitsu, lancera, tal cual. Es el hechizo de guardarlo. Sería Kagimitsu para estamparlo contra el Conquistador. El hechizo ese... Ah, bueno, claro, es que sale 4-4. No, pero tiene el ladrón. Con el ladrón puede matar a un 4-4. Sería Kagimitsu, el hechizo y el ladrón. Y ya está. No, el hechizo. El hechizo tendría que haber ido primero. El hechizo no lo va a tirar. No lo va a tirar. Tenía que haber empezado con el hechizo. Y Gendt. Gendt supongo que... Tremendo ahí. Digo, sí, supongo que pueden robar Emilia. O Emilia o el otro que hace 4 de daño cuando muere el robot. Se viene una mesa también problemática este turno. Sí, sí, Shincha ya está en la franja de problemas que hace la partida del turno 7. Que puede resucitar al esqueleto rockero. Lo que no entiendo es por qué tradearías el 4-4 en vez del legendario cuando... Suponiendo que si robas arvillasca vas a querer pegarle con el... Con la máquina esa. Me sale mal decirle máquina cuando no es máquina. Entiendo que será porque ya interpreta que va a perder suficiente vida como para entrar en la franja de Mundo. Y ya con Mundo mata al esqueleto sin problemas. Y así le quedaba un bicho vivo. Va directamente al flujo. Y Gremory. Pues sí, esto es para usar a Mundo. Que de Mitsu 35-35. Esto aquí... Aliaska es muchísimo mejor. Sí, Aliaska sí. Y tiene también Amelia para poder hacer cositas. Pero... Es que Aliaska con el ladrón es la leche ahora mismo. Y le sale también en la máquina que le cuesta uno. Le cuesta uno o cero, creo. No me acuerdo. Uno o cero le cuesta. Es muy barata. Pues sí, aquí es el ladrón. Eso sería genial, la verdad. Y el Kimesus es una bestia salvaje. Menos uno. Cero, sí. Cero, madre. Qué locura. Por unos siete bajando por cero, ¿sabes? Y tiene unas botas, recordemos. Sí, que la va a usar, de hecho. No, no, porque va a pegar con el Kimesus. Nueve Evo. Llega. Menos uno. Es verdad. Dios mío. Dios mío. Qué exageración. Y ha tirado unas botas, pero porque le sobran. Eso se hace mucho para quitarte mano. A ver, porque tienes cinco cartas. Ah, se ha rendido. Kage Mitsu, Kage Mitsu, Kage Mitsu, Kage Mitsu. ¿Por qué juega Mundo? No, no. Mimir. No, no. No importa, está ronda. No le importa a ninguno de los dos. Sí. Pero que Noir no hace DM. ¿Por qué? Maldito. Ah, mirá, salgo yo. Salgo yo. Salgo yo. Ey, esta es en la semifinal. La única vez que me ven en una semifinal. Eh, ¿has logrado hacer que ese personaje te rogamos que a ti? Bueno, a ver, el negromante contra el negromante. ¿Qué tal sale esto? Al menos tiene Hades, Noir. Buah, doble abuelo. Doble abuelo. Al menos va segundo. Tiene más cantidad de robo. Si se robara ahora una Feiland, pues... ¡Qué raro! ¡Oh! No va a tener el hechizo y no activarla en torno a uno. Pues ya está. Mira. Tiene... Yo creo que no va a jugar nada para jugar al abuelo y después poder activarlo más rápido. Aparte, no quiero que quiera gastar cartas así porque sí. El sepultorero lo baja seguro. Sí. El sepultorero lo va a tener el turno que viene. Yo creo que espera a sacristan, luego a sacristan y hechizo. Aparte, teniendo a Miltio en mano puede aguantarse más el hechizo. El hechizo quedárselo de mano es más que nada por robar Miltio. Bueno, su tendo allí, perfecto. La dejen para el Miltio. O incluso antes, en turno 4. Ahora va a ser turno 3, sacristan, procsation. Es que además, como le salga bien la tirada de dados y sea 4-2... ¡Madre mía! Aquí va a robar. ¡Ay, Dios! Se roba el medio mazo. Hasta hace un emote, Noir. Y seguramente robe más que el peor. A ver, ¿tiene capacidad para poder hacer counter? No se sacan ni tan... ¡Qué raro! Yo querría hacerlos todos para que se haga con el Miltio el turno que viene. Para que sí, para tener una megamesa. ¿Podrían salir? Sí salían. Sí, sí, sí. Que daban a 3-1 y el otro a 2. Acaba de matar a un... Acaba de matar a uno de ellos para poder... Para poder hacer el enfrentamiento y a ver si le suele. Si la tirada de los dos es muy mala. Los mazos... Los mazos los tengo por aquí. Ahora te los paso, yo juro. ¿Shootern? Ahora el problema es siempre. ¿Shootern oponente que hace y lo matas? Si no lo matas, lo tiene activo gratis. Si lo matas, perdes un bicho. Y no puede matar Shootern porque si deja al otro roba 20.000 cartagón. No, tiene que matar al... Con Feiland lo mata y ya está. Si no le corta el roba a Shadow, sos una mierda. Sí. Nada, aquí Feiland. Sí, ese bicho es demasiado importante. Feiland al 2-2 y... ¿Matarías al Shootern o cedes turno? O sea, no puedes matar al Shootern. Si matas a Shootern... Primero, puedes revivir el delito. Que ok, puedes pasar siempre eso. Pero el otro es que roba 20.000 cartas, ¿sabes? Ya, a ver, el 2-2 tiene que morir, sí o sí. Pero eso muere solo por el hecho de jugar a Feiland. El tema es el Shootern. ¿Qué haces con eso? ¿No vas a desarrollar tu Shootern? Un sarcófagus, algo así. Al final evoluciona eso. Pues mira, la Feiland al final la ha jugado así. Qué cosa más rara. Para resucitarla. Ok, la cosa es... ¿Tradeas primero después para mil, tío? ¿O no? Porque si sale 2-4 es genial. Pero si no... Dan ganas a tradear, sí, sí, es que dan ganas a tradear, tío. Dan ganas a tradear, pues Hermin, tío, ahí. Hermin, tío, y ahí con la parejita. La parejita de los muertos. Que puede salir muy bien. Dale 2-4, genial. Oh, doble saco a favor. Es Fichima. ¡Guau! ¡Fichima! Pues aquí no hay duda. Bueno, de este lado... Y acá no trae... Aprende de los errores. Primero juega a mil, tío. Después ya decide. Acá es mil, tío, tirando mil, tío y sarcófago, supongo. Sí, sí. El sarcófago para turno 6 viene muy bien. Pues sale uno de mil, tío. Buenísimo. Oh, Feiland. A él sí le sale. Se está laggeando la imagen y todo, o sea... Llevo... Feil, supongo. Sí, supongo que sí. Se lo puede permitir. Y el sarcófago, el siguiente... Oh, es que mira la mesa, qué bestialidad. Y el sarcófago para el siguiente turno, pues... Tiene capacidad de pegar a la cara, si es que le apetece. Tiene capacidad de hacer lo que quiera. Sí, ahora mismo quien tiene la sartén para el mango es Noir. Totalmente, ¿eh? Y es que ni siquiera puede pasar a través de esa gremory sin... De forma fácil. Gremory está siendo muy molesta, ¿eh? A ver, la puede matar. Porque tiene el hechizo ese, pero no podría jugar a mil, tío. Y como el mil, tío le saca otra vez dos sarcófagos, directamente se suicida. A ver, otra cosa que puedo hacer es estampar a uno de esos. Y... No, ni eso, ni eso. No, no, no puede. Fue que mira la mesa. Un 4-7-2-5-5. Eso es terrible, es terrible. A ver, Feil la muerta, sí. Muy bien. ¿Y qué más? Ahora desarrolla a través de aquí. Que hay un sustento ya que es un 4-7 a la izquierda. Y hay un mil, tío, que es un 5-5, y un liche, que es un 5-5 también. O sea, cuidado. Puesto a la cara. Porque eso no lo vas a atrever más. Madre mía. Si no daño, va a salir Feiland. Madre mía. Pues... Creo que es... Evo... Feiland y suicidarla. Sí. Sí, porque tienes ahí el sarcófago ahora mismo. ¿La vas a dejar vivo? No, la vas a suicidar. No, no, el... El sustento y enemigo. Y así tienes capacidad para que te entren dos vitos más. Y que te mate cualquier cosa que encima te curas. Te cura y saca más bichas... Es que fíjate, con todo lo que tiene en la mesa, aún tiene que gastar evoluciones para matar a ese sustento allí. No lo tiene tan difícil ahora mismo. El problema es lo que me engañará después. ¿Qué es? El 1-2, los tapa contra el sustento en Doji. Juega a el que resucita y entra el esqueleto legendario. Lo puede traer, el midio en el 3-4. El metalero en el 5-5. O puede hacer esto. El otro evoluciona. Es lo mismo. Dios, las animaciones están haciendo que se laguee un montón en directo. No, de hecho es peor esto. Sí, esto es peor. Sabemos que busque otra cosa, ¿no? Si busque otra cosa, ya no digo nada. Es que ahora mismo no puede matar a su sustento allí. No puede matarlo. Bueno, ¿sabes que no busques te mata a su sustento allí? Lo cual no entendería. Es una apertura gratis a las puertas de tu cara. Ni siquiera ha matado al zombie. Se acabó. ¿O ganar? Bueno, pues tenemos a un nuevo en la final. ¡Qué raro! Nada, a ver. Esta partida ha sido un escándalo. O sea... Le ha salido muy bien todo. Y eso que iban los dos más o menos a la par. Como el tema de los sustentojis. El tema de que también los dos han jugado dos mil tíos. Etcétera. Pero el ritmo de la partida se veía a la lengua quien lo estaba marcando. Y no era cincha. Spoiler, no era cincha. Se ha notado mucho. Sí, ya. ¿Cuándo llega un mirror? Sobre todo un mirror de esos que... Que no importa tanto los turnos iniciales y tal. ¡Oh, carta nueva! Uy, pero mira esto. Mira esto. Clase neutral. 2-2. Ah, para. Te la mandan así nomás. Wondering Chef. One of each store. One of each store. One of each store. One of each store. ¡Oh, Dios! ¿Algo más en día? Y al evolucionar invoca... Sí, con la evolución invoca coche. ¡El coche! Ni más ni menos. El cocinero invoca autos. Ostras, pero que estamos viendo que esto es neutral. Y Feynland también es neutral. Que cada vez que recibe buffo, limpia. Que toco un feo. Buenísimo. Pero buenísimo. Los buffos hay así fáciles. El más fácil es ese. A ver, los autos hay que ver qué tal son. En vampírico. En vampírico está el 1-2 que cuando muere da buffo. ¿Recuerda? Sí, es verdad. Las autos van a ser... Vamos acordando de los cochecitos. Vamos a estar con cochecitos un tiempo, ¿eh? De hecho, Natura tiene varios buffos. Sí. Ahí va. ¡Dios! Que van a rosetar Natura e Imperial por esto. Lo que yo no sé es si... La última voluntad de un bicho es que si entra al coche se aplicará dos veces. Cuando entre al coche y luego otra vez cuando vuelva a salir. Sí, ¿no? No, el coche se exilia. ¿Te exilia o te mata? ¿Te exilia? Si exilias al coche, el que va dentro del coche se exilia. No, no, lo que yo te diga es... ¿El auto legendario? ¿Estás hablando del auto legendario? ¿Los autos de bronce que son amuletos? No, no. El 4-4. El 4-4. Tú juegas al bicho que lo más... Ese bicho se va. Se va. Se va, ¿no? Se va. Se va. La palabra clave es se va. Se vuelve cuando se va al autito. Al menos es... Entonces, la ballena, por ejemplo, si la activaría. Activa el preludio. Luego el auto se come el bicho. Y después cuando sale el bicho, entra. Pero no activa el preludio. Pero no activa el preludio al salir del coche. La ballena se va. Cuando se va la ballena, se mete ballena en el mazo. ¿No? Esa es una buena pregunta. Primero, la ballena tiene que jugarse por 6. Bueno, igual el auto ese es de jugar. Pero estamos suponiendo que... Sí, estamos suponiendo que... Y suponemos que la condición la cumple la ballena. Suponiendo eso, yo creo que debería meterse ballena. Creo. Porque la ballena dice cuando abandona el campo. Salvo que esto maniobrar no cuente como que abandona el campo. Es que yo creo que no cuenta cómo salir del campo. Porque si no, imagínate el combo que sería con lápiz. No activas ni últimas voluntades. No, es que si no, imagínate el combo con lápiz. Lápiz, cuando lápiz abandona el campo de batalla, deja caer un serafín. Lápiz, estamos ya hablando de una carta muy... Sí, pero que... Hay que pensar en todas las cartas que tienen esa cosa de que cuando abandonan. Es como, por ejemplo, el conquistador. Si nos ponemos... Y si juega Arcus, que no se puede destruir ni exiliar. No se monta en el coche. ¿Pero se activa el coche? A ver, es que pasa. En lo de los coches habrá que testearlo. Habrá que testearlo y sobre todo ver si salen más coches distintos que hacen eso. Porque están los de los amuletos, que son sencillos. Es una keyword. Es una keyword, así que tienen que haber varios. Sí. Once you go up, get into our grand finals again. You're seeing it before you're very...